Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que vayáis a traer aquí un nuevo episodio más de Naruto Shippen Ultimate Ninja Storm Revolution Aquí con la historia del... con la historia de Mecha Naruto en el modo Terreno Mundial Ninja, justamente donde lo dejamos Y ahí está, vamos allá Venid, venid, que os tengo ganas Y a Mizukage más, que me tiene peleando con todio Así Vamos Inata, tú me vas a ayudar Estamos fuertes, ¿eh? Contra los cajes No os quejaréis, no os quejaréis Yo lo estoy grabando día 23 Si veis que he tardado un poquito en subir esto Me he estado doliendo No puede Ah, yo siempre lo intentaré traer cuanto lo antes posible Me he apresurado No quería hacer eso No, eso no, hostia Ah, pero se la ha comido Ahí veis Ya te has comido un bijudrama Ah, por la cara Y quita, ¿eh? Ah, por la cara Ah, por favor Me he en esa parte Ya me he darado Ya me sir Ah, por la cara D Vamos ahí, y nada, que buena, se la ha comido Vamos allá Y es el segundo que te come Espero que sepa bien No, no ha costado mucho esto Me ha costado mucho Una S, ¿no? Ahí, la tenés Hida Kakusa La muerte definitiva más allá del miedo Una muerte definitiva ¿Qué vídeo será? ¿Móvil? Ya le empieza a doler la espalda Lo siento, tú me vas a dar mucho el coñazo en... En el farbas, cállate ya Han pillado aquí, han pillado Tendré que subir por aquí No, no me deja Por la escalera Vamos primero al de aquí Pilla más fácil No No Va Ni, 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 ni Ni, 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 ni ¿Pero dónde coño salió el humo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, por aquí Tiene toda la pinta, ¿no? Y esos huevos, tío Veré Esos no están ahí porque sí, ¿sabes? Hostia, por aquí No tiramos la otra vez, ¿eh? ¡Hola! ¡Venga! Ven, Raikage, ven, ven Aquí quieren pillar todos los Kages Y espérate que nos enfrentaremos a Tsunade también No, si yo lo sé No hace falta que me lo digáis Y vosotros lo sabréis ya Ay Ay, qué nombre Cómentelo Cómentelo Ahí lo llevás No, si tú, a ti te gustan comer Rasengan Si yo lo sé, me lo han dicho ¡Mierda! ¿Me comes? No, toca Inata, hijo de puta Dios Ven Ven Que te lo comes Vamos ¡Vamos! ¡Ninata! No, tío, esa no Bueno, pues te lo comes igual Vamos allá Yo quería hacerlo junto a Inata, tío Uno menos Bueno, en realidad son dos, pero bueno Ah, Inata Que mona ella Otra S Ahí, que bien Sasori De Hidara Y no, Ovidia Vamos allá Las pantallas de carga molan un huevo Un huevo Que deshonra Es lo que hay Es lo que pasa cuando te metes con el colega de Kurama Por ahí no va a ser Eh, mmm Interesante una puerta No se puede, ¿no? Tan interesante que te dejan con las ganas Vamos a guardarla Siempre importante guardarlo, acordaros Pero si no Os pasa como me pasó a mi lado otra vez Que tuve que jugarlo todo de nuevo ¿Puedo pasar por el lado? Uy Uy Lo hemos encontrado, pero Dime, dime que estás por ahí Venga, vamos, vamos Aquí estás Yo si, pero vas a pillar de una manera increíble Tranfórmate Naruto, transformate en modo Kurama ¿Qué no? A ver, sabéis que si estoy calladillo Alguna vez en plan, no hablo mucho Es porque quiero que veáis esto Y así no molesto No, no, no... ¿Dime? ¿Estabas o no? ¿Du los escucho? No te pierdas con este tipo ¡Vad, vay! ¡Nos vemos! ¿No te llevas en camino? ¿Notes así? HFFFFFFFFFFFFFF... ¿No teuktas? ¿Qué te supuesto? ¿No te dice? ¿No te keepsen? ¿Dime? ¿Quién es tan malo? ¿No mi voz... ¿Te... ciones... mira se ha apagado naruto kinata san niguete esto es muy fuerte no es peligroso esto es el meca naruto no es posible ahí ahí es el naruto yo he decidido que te ayudara pero no es verdad no es verdad yo he decidido que te ayudara yo he decidido que te ayudara no tira mucho paris venga 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 que quiero pelear ya va a pillar de una manera bastante cookie pero yo quiero un modo despertar no me dejáis como marca el diseño está guapísimo que bueno uff ha ido un poco 107 golpes acá no dejan ni recargar chakra eh vamos a ir y nada por dios vamos a ir vamos a ir y nada quiero hacerte la técnica definitiva déjame cabrón no no vayas no vayas no te lo comes es normal no 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 uff vente cabrón no te lo comes cómetelo eso es ahí lo tienes lo hemos quitado incluso el modo kiwi pero sale lo mismo macho entonces me lo hubiera cargado igual he estado lo más por este motivo papás marca como muere papás gana combate lo hemos ganado todavía nos faltan unos 5 minutillos así que vamos a ir grabando creo vamos que nos faltan 5 minutillos no sé ni cuánto llevo pero vamos a echarle 5 minutillos si si tú has pillado y eso como sea como sea como sea como en el de este tío como en la serie ah no nos van a ayudar no 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 ¿Verdad? ¡Escuchaste a tu alo para ayudar! ¿¡Eso es la rebelión!? ¡No es cierto! ¡Hinata se puso la cabeza tan carnaval! ¿¡Eso es Hinata!? ¡Por favor, no lo agradezco! ¡Escuchaste después de que todos los han sido tuve, por supuesto! ¡¿Escuchaste? ¡Estoy en realidad! ¿Escuchaste? ¿De verdad fue eso? ¡Himata, y una vez! ¡No! Por lo tanto, nosotros realmente nos confiamos sobre Naruto. Sí, por lo tanto, en otras partes, nosotros hemos jugado el trabajo de Bogotá. Y bueno, así que no hay tiempo que gastar. Aquí vamos a ir a seguir. ¿Dónde? Lo que ahora debería hacer es simplemente dos cosas. Uno es el trabajo de la derecha. Primero, solo mi y Inu, probablemente, haré un trabajo de trabajo de la derecha. Y con Naruto y Hinata. No lo puedo decir. No te voy a ayudar a los niños a los Neca Naruto. Pero... ¿Qué es lo que? Es una información que le contó a los cinco años. Ellos tienen dos escuelas de nuevo. Si no, si no, no le van a derrotar a los niños. Solo hay que ser en la misma forma. Así es. Ya, a ver. ¡Eso es un gran maldito! ¡Eso es lo que se va! Pero... hay un problema... ...que es el objetivo del conflicto para el que se siente el corazón. Es un mecha. Y es un esmaios para que el público se siente la que se siente. Esto es nada, no es un mecha. Lo que mismo creo que es el mismo. A mi, a mi. Por eso... ...porque... ...seguita. Ahí lo lleva. Vamos. Vamos, Ino. Vamos Ino. Empieza a ponerte la pila. Que nos envíe a nosotros dos. Bien, vamos. Vamos Ino, empieza a ponerte la pila. Tócate el pie Bueno, esto lo vamos a seguir grabando Y lo sabéis No me jodas que nos vamos Ya veréis lo que nos encontramos No me jodas Y Tu formas equipo con nosotros No pasa nada A verte, a verte, a verte Espero que se transforme Míralo Míralo QB Kurama Flipáis, eh Ahora mismo estáis flipando en colores como yo Margie Singer Z por la cara Vamos que nos tenemos que enfrentar Vamos Singer Z, vamos De Kurama Transformate Naruto Transformate en modo Kurama Y tú te podrás transformar cuando quieras Naruto Solo un poco más Gran verdad Estás guapo en lo diseño Transformate cabrón ¿Cómo que Nandato? No Ese es su camino Y tampoco volverse atrás Este tiene dos caminos Estos restos Blasfemia Pues claro que sí, hombre Está temblando de emoción Ya sabéis cuál es la miniatura Ah, ahora él le tiene milagodo O esta puede ser la miniatura Para el próximo vídeo Así que Ya sabéis más o menos Os voy a dejar con la canilla Como hace en la serie Pero El próximo vídeo va a petarlo Sabéis ¡Vamos! ¡Olé! Esa es la imagen que quería ver yo ¡Hostia! Eso es Muy bien, tío Pues aquí vamos a dejar este episodio Ya sé que habéis quedado diciendo ¡Cabrón! ¿Qué tal? Pero ¿Qué se lo hacéis? Espero que os haya gustado Si así os lo agradecería muchísimo Que lo votaseis Y agregarais a favorito Y compartieseis Con la gente Si no estoy suscrito Por algún motivo de la vida Naruto y Meca Naruto y Nata Vendrán para complacerte De lo contrario Complacerte, ¿eh? No controliarte No, complacerte de lo contrario Y darle a suscribirte Si eres nuevo Si eres un suscriptor Pues ya sabéis lo que hay Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Un kiss